Así les canta el solzadito de los Andes para todos los Mujeriegos de Yamalú Me llaman el Mujeriego yo no les voy a negar Me llaman el Mujeriego yo no les voy a negar Tengo cuatro en la calle, cinco con las de mi hogar Tengo cuatro en la calle, cinco con las de mi hogar Mi mujer a mí me dice que pronto me dé a acabar Mi mujer a mí me dice que pronto me dé a acabar Tantas cholas que tengo sin plata me dé a quedar Tantas cholas que tengo sin plata me dé a quedar Y esto va para los Mujeriegos Heidel Carrero, Wilmer Risco Milton Carrero, Felipe Mejía Y Fortunato Risco Yo le digo a mi amorcito no te enojes por favor Yo le digo a mi amorcito no te enojes por favor Está bien conservadito solo para ti mi amor Está bien conservadito solo para ti mi amor La mala maña que tengo yo no me puedo olvidar La mala maña que tengo yo no me puedo olvidar Si encuentro una señorita yo le empiezo a fastidiar Si encuentro una señorita yo le empiezo a fastidiar Si tienes otra en la calle no te des a maliciar Pa' que tu mujer no sepa cariñosas de llegar Si tienes otra en la calle no te des a maliciar Si tienes otra en la calle no te des a maliciar Pa' que tu mujer no sepa cariñosas de llegar Cariñosas de llegar Si tienes otra en la calle no te des a maliciar Pa' que tu mujer no sepa cariñosas de llegar Si tienes otra en la calle no te des a maliciar Si tienes otra en la calle no te des a maliciar Pa' que tu mujer no sepa cariñosas de llegar Y esas zapateritas arriba del norte ¡Sí, está maldita, cheques, cheques, cheques! ¡Sí, está maldita, cheques! ¡Sí, está maldita, cheques! ¡Gracias!